Bien amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial. Bienvenidas, los vídeos al canal. Eso que ven al fondo ya se pueden suscribir ahora más tarde o cuando quieran. Y en el día de hoy les voy a traer un vídeo sobre cómo trabajar con ProsperaYa. Esto va a ser un vídeo corto, bastante fluido y es muy sencillo, ¿ok? Les voy a enseñar a cómo trabajar con ProsperaYa, bien sea con el canal o con la página. Abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar la página ProsperaYa.com y pueden trabajar, vuelvo y repito, a través del canal o a través de la página o usar las dos cosas, ¿ok? A mí me da lo mismo. Esta es mi página ProsperaYa.com, ya la pueden ver aquí. Aquí tengo los nuevos posts que voy subiendo cada día, cada semana y aquí abajo se reflejan también. Pero yo he construido algunas pestañas de modo tipo herramienta para que ustedes puedan trabajar con la página. Igual el canal, ¿ok? El canal, ahora lo vamos a ver cómo trabajarlo, pero primero nos vamos a ir a la página. Ahora lo repito, se las dejo abajo en la descripción del vídeo. Y lo primero es ir aquí, donde dice Ganar Dinero en Internet, ¿ok? Ya les expliqué que esto de los nuevos posts son los últimos posts que voy subiendo a la página. Y aquí donde dice Ganar Dinero por Internet hay varias pestañas. Una es que dice Con Encuestas, otras viendo anuncios, otras con cachas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes quieren ganar dinero con cachas, se vienen aquí, le dan un clic a donde dice Con Cachas o se van aquí, donde dice Ganar Dinero con Encuestas y se les va a abrir este post. Y aquí dentro van a encontrar todos los temas relacionados con las mejores plataformas para ganar dinero con encuestas, ¿ok? Esto se va a ampliar con el tiempo. Y aquí pueden encontrar bastantes encuestadoras para que las vayan probando. Todas pagan, todas son plataformas élite. Por ejemplo, Jicense está trabajando desde el año 2007, ¿vale? Y para abrir alguna de ellas, por ejemplo, una de mis favoritas es esta SuperTime porque paga de inmediato. Apenas resuelven una encuesta, les depositan el saldo inmediatamente a su cuenta de PayPal. Y si ustedes quieren saber más información sobre algún tema, pues simplemente le dan aquí en el botón Más Información. Y en otra página se les va a cargar todo, ¿ok? Toda la información respecto a esa plataforma. Aquí lo tienen, amigas y amigos, el título. Aquí se gana un dólar al instante a PayPal. Por cada encuesta van a tener la explicación, una captura de pantalla, una presentación, las cualidades de la plataforma. Todo explicado. Aquí hay una prueba de pago. Hay varias, pueden haber varias. Aquí van a tener el banner. Siempre van a tener los banners para poder registrarse en la plataforma. Y al final siempre les va a aparecer el vídeo. Pueden ver el vídeo desde la plataforma, desde aquí, desde prosperaya.com o desde el canal. A mí me da lo mismo, ¿ok? Pero aquí van a tener todo al detalle. Los links para escribirse, todo. Esto es un ejemplo, ¿ok? Ya voy a salir de aquí. Y bueno, esto es con respecto a las encuestas, ¿no? Si ustedes se vienen aquí a prosperaya.com y quieren, vamos a ver, quieren ver cómo se gana dinero viendo anuncios, le dan click aquí donde dice ver anuncios o PTC y se va a abrir este post. Si vamos más abajo, es lo mismo. Aquí hay una entrada, ¿vale? De bienvenida o, digamos, un resumen de lo que son las plataformas PTC, etcétera, etcétera. Y aquí abajo yo hago recomendación de las mejores PTC que hay en el sistema, ¿ok? Válidas para todo el planeta. Aquí tenemos, por ejemplo, a Neobu, GTP Planet, Scarlet Clip, HeyU, Piper, PTC Slares, TimeBus, que no solamente es una PTC, sino también es una herramienta para ganar dinero con tareas. Aquí lo dice, es una página tipo multi-tareas. Tenemos a BigBuscoin, tenemos a CosteB. Y bueno, es lo mismo, ¿ok? Aquí tienen muchas plataformas para irlas revisando poco a poco. Ya saben, si se interesan por una, pues simplemente le dan más información. Y ahí van a tener todos los vídeos, los resúmenes a nivel de texto, a nivel de multimedia, los links para inscribirse y también lo pueden hacer desde el canal, que ya lo voy a explicar. Pero aquí está todo resumido, así que yo les aconsejo que la página ustedes la guarden en sus favoritos. Es muy fácil, se van aquí, le dan una estrellita, le dicen guardar en los favoritos del navegador que estén usando, bien sea Mozilla, Google, etcétera, etcétera, para tener la página presente, ¿ok? Si la van a usar luego más tarde, mañana, la semana que viene, etcétera, etcétera. Bueno, ya les expliqué lo de ver anuncios, aquí también hay otra pestaña que es para ganar dinero con cachas, ¿vale? Esta ha dado muchos triunfos en muchos países, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica. La verdad que estoy muy contento con el tema de ganar dinero con las cachas. Le dan un click aquí y se le va a abrir este post, ¿ok? Este post que está aquí, que es de ganar dinero resolviendo cachas. Se puede leer esto con calma, ¿ok? Y aquí van a encontrar cuatro plataformas, las mejores cuatro plataformas del planeta para ganar dinero resolviendo cachas. Aquí van a tener a dos cachas, Coloti Pablo, Protiper y Rucacha. Todas son élites, todas están pagando ya prácticamente desde hace una década. Son confiables, son élites, aquí lo digo, aquí lo pongo. Y a mí me ha ido muy bien y a las personas que están trabajando conmigo, pues también. Una que otra ha tenido problemas por el internet, que es lento, aquello y lo otro. Y yo resuelvo eso en mi página, ¿ok? Fíjense ustedes que en la página prospreya.com, aquí donde dice optimizar Windows, si ustedes le dan un click, se va a abrir esta página, este post, perdón. Y aquí ustedes van a encontrar herramientas para mejorar y optimizar su sistema operativo. Bien sea con programas o sin programas. El último post que hice fue de Wishcard 365, ¿vale? Es un programa muy bueno, uno de los mejores de este año 2021. También lo pueden hacer sin programas, aquí lo dice limpiar, optimizar y acelerar, pesar máximo, sin programas para Windows, válido para todos los Windows. Aquí podemos encontrar un post, post con vídeo, ¿ok? Post con vídeo, todos los post van a tener su vídeo respectivo. Le dan aquí más información y pueden acelerar el internet. No es que va a hacer magia, ¿vale? No hay ningún programa que haga magia, pero sí les puede reconfigurar el internet y así tener un poquito más de velocidad. Eso es muy importante para trabajar en internet. Tener el PC optimizado y también el internet, ¿ok? Eso es básico. Muchas personas no lo explican, pero es así. Tiene que ser así porque es muy pesado trabajar en internet con una computadora lenta y de paso que tenga un internet lento. Entonces siempre es bueno, es recomendable primero poner el PC a punto y el internet también. Yo siempre hago eso, ¿ok? Aquí les explico el Cloud System Buster, que es un programa antiguo, pero es muy bueno también para optimizar los navegadores, ¿vale? Estos dos programitas que están aquí yo los recomiendo porque te van a optimizar el navegador que estés usando al máximo. Aquí tenemos un capturador de pantalla que para mí es el mejor del mundo, se llama Pointofix. El avance en System Car, cómo mejorar Chrome manualmente, cómo portabilizar programas, que esto es bueno para liberar espacio en nuestros discos duros. Y aquí tengo un post y un vídeo sobre liberar RAM. Bueno, de esto de liberar RAM tengo bastantes vídeos. Como dije antes, para acceder a los post simplemente le dan aquí más información y en otra ventana se les abre el post. Y una vez que se abra, pues simplemente, fíjense ustedes, aquí tengo un post de limpiar, optimizar, acelerar, PC al máximo, sin programa, ¿ok? Sin programa y aquí tengo el capítulo 1, fíjense ustedes que aquí están todas las características de este capítulo 1 y aquí van a tener un vídeo, ¿ok? Todos los posts van a estar sostenidos por vídeos y también a nivel textual, ¿vale? Aquí está el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, lo pueden hacer por aquí, pueden optimizar su computadora con programas, sin programas, como ustedes quieran, ¿ok? Pero aquí les dejo esto, les dejo esto para que ustedes pongan su computadora a punto, al máximo, ¿ok? Para poder trabajar bien en internet. Que no les gusta leer, no les gusta la asistencia por páginas web, bueno, pues lo pueden hacer a través del canal. Simplemente nos vamos al canal y aquí donde dice lista de reproducción le damos un clic, ¿ok? Si no quieren trabajar con la página, pues aquí yo tengo unas listas de reproducción creadas para las personas que están interesadas, bien sea en optimizar Windows o trabajar en internet o las dos cosas. Aquí tengo los vídeos que me gustan, aquí tengo pruebas de pago de las plataformas donde voy cobrando, esto es muy importante. Tengo una lista de ganar dinero con minería, otra de inversión que esta la voy a actualizar, voy a empezar a subir vídeos buenos sobre ganar dinero con inversión en internet. Tengo otra lista de apps para Android, móviles, etcétera, etcétera. Tengo aquí una lista para ganar Bitcoin gratis, es decir, con criptomonedas. Aquí para, esta es una lista de YouTube para aquellas personas que digamos que quieren ser miembros de la comunidad de YouTube de Prospera Ya. Aquí para crear blogs, aquellas personas que están interesadas en crear un blog profesional, que es muy importante tener un blog o una página web hoy en día. Aquí para ganar dinero con cachas, ¿no? Fíjense ustedes que es parecido a la página, ¿no? Parecido al tema de la página, pero claro, ya esto es un canal de YouTube. Aquí van a encontrar todos los vídeos sobre encuestadoras. Aquí lo dice, encuestadoras, encuestas, estudios de mercado. Aquí, mejores páginas para ganar dinero en internet desde casa. Tengo 76 vídeos, procesadores de pago que son indispensables para cobrar las ganancias que no se va ganando en internet. Aquí tengo una lista muy buena sobre audio, vídeo y multimedia para aquellas personas amantes del cine, la música, que quieren instalar ecualizadores, ampliadores de sonido, amplificadores de sonido para el PC, etcétera, etcétera. Y es un tema que a mí me gusta y me ha ido bien con esto. Así que si quieres un ecualizador o un software, un programa que mejore el sonido en tu computador, puedes ver esta lista. De verdad, te la recomiendo. Y aquí tengo una lista de vídeos para optimizar PC. Así que como pueden ver, tengo 23 vídeos, ¿vale? Está bastante completo y voy a seguir subiendo, siempre como eso, para que de alguna manera ustedes aprendan a poner su computadora y su internet al máximo. A punto para que puedan trabajar bien o simplemente para aquellas personas que simplemente necesitan de alguna manera correr el Windows o la computadora lo más fluidamente posible. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, suscríbete. Si no lo dejas así, dale un me gusta. Cualquier duda me la dejas en la caja de comentarios. Yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero mucho. Se despide usted. Este es el Félix Ebrido Miguel Lorenzo desde el canal Prospera Ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, suscríbete que no cuesta nada. Venga.